Vamos a ver ahora todos los detalles de una noticia que ha llamado la atención esta semana. La semana pasada en Madrid se llevó a cabo la cumbre de los países miembros de la OTAN. Se reunieron más de 40 jefes de Estado. Como era de esperarse, el tema principal de la agenda fue la invasión rusa en Ucrania. La sorpresa fue el personaje que se convirtió en el centro de atención. El jefe español, José Andrés Puerta, recibió el premio Ciudadano Europeo 2022, otorgado por el Parlamento Europeo, y también la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, ambos en reconocimiento a su extraordinaria labor humanitaria en Ucrania. A mí esto a veces sí que me da un poquito de vergüenza, porque claro, parece que me dan el premio a mí, la persona, cuando esto tiene que ser una celebración realmente de cientos de miles de personas, no solamente en mi profesión, pero de todo ámbito, que deciden en momentos de crisis, de emergencia, unirse para hacer algo tan sencillo como puede ser cocinar y dar de comer, pero que en huracanes, en terremotos, en conflictos, se convierte en una ardua labor. Inicialmente, su objetivo en Ucrania fue servir gratuitamente 30.000 comidas por día, pero increíblemente, hoy reparte más de 1.300.000 raciones diarias. Esto a los refugiados y sobrevivientes de ciudades como Kiev, Odessa, Leopolis, y en los siete cruces fronterizos que Ucrania tiene con Polonia, Moldavia y Hungría. Llevo ya aquí muchos días, muchas semanas, al lado de mi equipo como un voluntario más. Ahora mismo me encuentro en Bucha, en uno de los diferentes barrios, y el equipo se encuentra con un espíritu increíble. No hay misil que vaya a parar. Estas ganas que tienen todos de contribuir. José Andrés fijó su campamento base en Leopolis, una ciudad muy golpeada por los bombardeos rusos. Pero tiene voluntarios en todo el país. La gran mayoría son ucranianos. Pero va llegando gente también de todas partes del mundo. Llegamos muchas veces muy pocas personas, pero rápidamente se nos unen gente muy preparada, gente que a veces ha trabajado con nosotros en otras emergencias, y que como están muy agradecidos de que World Central Kitchen haya estado en sus países, en esta emergencia nos ha llegado muchísima gente de Guatemala, cuando estuvimos allí en el volcán de fuego. Gente que ha venido de Haití, gente que ha venido de Puerto Rico, como no muchos americanos. Gente que viene porque ellos en algún momento se han visto también ayudados por World Central Kitchen. Y lo que es muy bonito de esto es que se va creando este equipo y grupo de personas que cada vez somos una familia más grande y una familia que cada vez tiene más experiencia. Todos saben que están desafiando un tremendo peligro, pero la motivación de ayudar es más fuerte que el miedo. Cuatro de sus voluntarios han sido heridos en los demenciales ataques ordenados por Putin a zonas de civiles. Ya salieron los cuatro heridos del hospital y una de ellas, una chica maravillosa, ya está cocinando, una de las heridas ya está cocinando al lado de su equipo. Cuando nuestro socio, el dueño de ese restaurante, les preguntó al equipo, ¿qué queréis hacer? Dijeron todos, seguir cocinando. Hay gente que está defendiendo el país, yendo cada día poniéndose en el frente de combate, pero luego el resto de ucranianos hacen lo que tienen que hacer para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Ese es el espíritu, seguimos cocinando, y aquí a estos ucranianos nada les va a parar. José Andrés ya ha ayudado a saciar el hambre de millones de personas en los cinco continentes. Él llega con algunos voluntarios y recluta al resto en la zona de desastre. Estuvo junto a los damnificados del terremoto de Haití, en la erupción del volcán de Palma en España, e incluso transformó sus restaurantes en Estados Unidos en comedores populares para ayudar a los necesitados durante la pandemia por el COVID-19. Y en esta crisis sanitaria, su ONG alimentó a millones de personas en España, India y varios países. Nosotros dijimos, hay que ayudar en eventos naturales, volcanes, tornados, volcanes, pero ahora no puedo creer que estemos en medio de una crisis de refugiados por una guerra, que no debería estar sucediendo. Hombre, esto nos rompe el corazón. Te rompe el corazón. José Andrés nació en Asturias en 1969. A los 12 años ya preparaba platos para su familia y a los 15 ingresó a la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona. Tenía 21 años cuando decidió viajar a Estados Unidos para trabajar como cocinero en distintos restaurantes. Luego abrió Jaleo, su primer restaurante especializado en tapas con el que se hizo famoso. Pero su fama se multiplicó con su programa de cocina en la televisión española. Hoy tiene más de 30 restaurantes, pero en el 2010 decidió que más importante que la cocina de autor era cocinar por amor. Fundó World Central Kitchen, una ONG, para alimentar a las personas más necesitadas en las zonas de desgracia. Inició sus labores en Haití tras el terremoto que devastó la isla y se ha hecho presente en situaciones de emergencia en Nicaragua, Zambia, Cuba, Uganda, Bahamas, Camboya, Bangladesh, Afganistán y Venezuela. Su labor humanitaria es tan intensa y tan constante que ha sido nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz. En el 2017, tras el paso del huracán María por las costas de Puerto Rico, el reconocido cocinero viajó a la isla conmovido por la crisis humanitaria que sufrían. 4.645 personas habían muerto y miles de miles estaban desprotegidos, sin agua, sin luz y sin comida. Logró repartir gratis más de 3 millones de raciones de alimentos para los más necesitados. Lo difícil es ver que yo puedo comer y dormir y beber agua fría y recibir llamadas de amigos puertorriqueños que no saben dónde está su gente y entonces es como un poco duro. En el 2020, durante la crisis del COVID-19, coordinó con centenares de cocineros y voluntarios de todo el mundo para servir aproximadamente 25 millones de comidas en los países más vulnerables a la pandemia. Transformó sus restaurantes en New York y Washington en comedores populares. Por esta labor, su ONG fue premiada con el Busc Culinary World Prize y obtuvo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, donde ganó 50.000 euros, que utilizó para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de Palma, en España. Cuando vamos a un volcán también hay riesgos. Cuando estuvimos en Guatemala, cuando estamos en un terremoto después, cuando estamos en zonas de huracanes, siempre hay riesgos, siempre hay peligros. Cuando estamos en incendios, obviamente esto es diferente. Estamos en un país que está en guerra, donde los misiles muchas veces, incluso en zonas que se sienten seguras, como vimos en Leópolis, de golpe llegan y hacen verdaderas matanzas. Muchas veces en zonas donde solamente hay civiles, mujeres, niños y ancianos, han sido atacados, digamos, en este siglo XXI de una forma que los civiles no se merecen. Esta guerra tiene que acabar y hay que estar al lado de cada mujer, de cada niño, de cada anciano. ¿Por qué? Porque un día podemos ser nosotros. El trabajo solidario y constante de este chef y su enorme sensibilidad han llamado la atención del mundo entero. El año pasado, su ONG recibió una donación de 100 millones de dólares de Jeff Bezos para luchar contra el hambre en el mundo. Y la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del planeta. José Andrés es un hombre con un espíritu solidario a prueba de todo, terremotos, huracanes y pandemias. Pero a la vez, con la sensibilidad suficiente para expresar con profundo dolor el hecho de que se resiste a aceptar la absurda crueldad de la guerra y la incapacidad de la humanidad de aprender de los errores pasados. ¿Por qué ponemos a hombres y mujeres en esta situación? ¿No aprendemos de los errores del pasado? Gente, tenemos que alzar la voz contra los líderes que nos están separando. No podemos dejar que más putins del mundo jueguen con vidas como si fuese el monopolio. La vida no es el monopolio. Los pobres siempre pagan las consecuencias. Tenemos que dejar de dar discursos diciendo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y tenemos que empezar a ser más listos porque estamos poniendo las cosas muy difíciles para algunos sin necesidad.